A cuatro días del inicio de lo que se considera una guerra entre mayos y chapitos en Sinaloa, hoy el periodista británico Johan Willow, que ha estado en este estudio, reveló que la ofensiva armada inició como una venganza por parte de uno de los cuatro hijos de Ismael el Mayo Zambada, llamado Ismael Zambada Sikairos, conocido como el Mayito Flaco. En un rincón olvidado de Sinaloa, dos sombras se encontraron en la oscuridad, el Mayito Flaco e Iván Archibaldo, en una reunión que sacudirá los cimientos del narcotráfico. ¿Qué pasó realmente en esa reunión secreta? Mantén cerca a los tuyos y descúbrelo ahora, que la historia del crimen está a punto de cambiar. ¿Quiénes son estos hombres y por qué esta reunión importa? Ismael Zambada Sikairos, conocido como el Mayito Flaco, es uno de los hijos de Ismael el Mayo Zambada, uno de los líderes históricos del cártel de Sinaloa. Nacido en 1982, el Mayito Flaco ha sido señalado como uno de los posibles herederos del imperio criminal de su padre. Desde joven, Zambada Sikairos se involucró en las actividades del cártel, supervisando la distribución de cocaína que llegaba desde Colombia y se enviaba a ciudades como Chicago, Los Ángeles y Nueva York. Con el tiempo, su influencia y poder dentro de la organización crecieron, especialmente tras la captura de su padre y la fragmentación del cártel en facciones rivales. En los últimos años, el Mayito Flaco ha estado en el centro de una violenta lucha por el control del cártel de Sinaloa, enfrentándose a Los Chapitos, los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán. Esta batalla ha resultado en numerosos enfrentamientos y narcobloqueos en Sinaloa, dejando un rastro de violencia y caos. Actualmente, el Mayito Flaco es uno de los principales objetivos de la DEA, que ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por información que lleve a su captura. Se le acusa de tráfico de drogas, incluyendo metanfetaminas y fentanilo, y de ser uno de los principales distribuidores de estas sustancias en Estados Unidos. Por otro lado, Iván Archibaldo Guzmán Salazar, conocido como El Chapito, nació el 15 de agosto de 1983 en Culiacán, Sinaloa, México. Es hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, uno de los narcotraficantes más notorios del mundo, y de María Alejandrina Salazar Hernández. Desde joven, Iván Archibaldo estuvo involucrado en las actividades delictivas de su padre. En 2005, fue arrestado en Zapopán, Jalisco, acusado de lavado de dinero, pero fue liberado en 2008 por falta de pruebas. A pesar de este revés, continuó su ascenso en el mundo del narcotráfico. En 2012, fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, bajo la ley Kingpin, por su participación en el tráfico de drogas. En 2016, fue secuestrado junto con su hermano Jesús Alfredo Guzmán Salazar, por miembros del cártel de Jalisco Nueva Generación, pero fue liberado poco después. Tras la captura y extradición de su padre en 2019, Iván Archibaldo y sus hermanos formaron la facción conocida como Los Chapitos, con el objetivo de mantener el control del cártel de Sinaloa. Iván Archibaldo ha sido señalado como uno de los líderes más poderosos de esta organización, y ha sido vinculado a varios actos de violencia y tráfico de drogas, incluyendo el infame Culiacanazo de 2019, donde ordenó una serie de ataques violentos para liberar a su hermano Ovidio. A pesar de los esfuerzos de las autoridades para capturarlo, Iván Archibaldo sigue siendo una figura prominente en el mundo del narcotráfico y es uno de los hombres más buscados por la DEA. Ahora, cabe hacerse la pregunta, ¿por qué la reunión de estos dos hombres lo cambia todo? Déjame responderla. En las calles de México, se apoderarán de todo el tráfico de drogas y del cartel de Sinaloa, que ha perdurado gracias a la transmisión del liderazgo de generación en generación. En este momento, el control está en manos de la familia Guzmán, los herederos de El Chapo. Ellos han diseñado una estrategia legal, operando de manera agresiva y con planes secretos que les permitirían obtener beneficios por duplicado. Las dos familias predominantes en este contexto son los Guzmán y los Zambada. El poder de la organización se consolida en la era de El Chapo, especialmente desde su primera fuga de la prisión de Puente Grande en 2001. Desde ese momento, los descendientes del Chapo y de El Mayo se han esforzado por mantener su legado. Un beneficio adicional para los Guzmán sería la liberación de Ovidio, uno de los hermanos conocido como El Ratón. Por esta razón, diversos expertos en el tema, como Nabel Hernández, sugieren que la posible caída de El Mayo podría ser resultado de una traición orquestada por los hermanos Guzmán Salazar. Existen muchos rumores sobre la captura de El Mayo, pero se cree que fue el resultado de un acuerdo con la DEA, probablemente entre El Mayo y las autoridades estadounidenses, o entre Los Chapitos y la DEA, con el fin de obtener ventajas. Son las imágenes del momento justo de la llegada del avión en donde viajaban Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán. En el video se ve cuando baja una persona que hace suponer que es el hijo del Chapo, porque solo un agente acude a acompañarlo hasta que lo suben a una camioneta y se retiran. El segundo pasajero que baja a la pista se supone que es El Mayo Zambada, por su lento caminar y porque un grupo de unos 11 elementos lo rodean de inmediato, antes de escoltarlo a otro vehículo que ya esperaba. No sería la primera vez que los líderes de estas organizaciones se traicionan entre sí. Uno de los incidentes que contribuyó a la fragmentación entre el cártel de Sinaloa y los Beltrán Leiva fue una deslealtad que se atribuye a El Chapo, quien intercambió a su hijo Iván Archibaldo, que estaba en custodia por parte de los Beltrán Leiva. Cuando las autoridades mexicanas liberaron a Iván, el escándalo mediático se disipó gracias a la captura de un Beltrán Leiva. Sin embargo, en 2018, la situación dio un giro inesperado. El Chapo fue traicionado en su juicio de 2019 por el hijo de su más cercano aliado, Vicente Zambada Niebla, conocido como El Vicentillo. Este acuerdo lo transformó en un testigo protegido en contra de El Chapo, revelando delitos que justificaron la cadena perpetua que se le impuso al famoso narcotraficante. Desde entonces, El Vicentillo ha podido beneficiarse legalmente, incluso se encuentra en libertad y protegido en alguna parte de Estados Unidos. Se sabe que esta no fue la única táctica de El Chapo para obtener ventajas, ya que su alianza con las autoridades requería que entregara a otros narcotraficantes para poder operar sin la intervención del gobierno. Por delatar a El Chapo Guzmán, el hijo de Ismael, El Mayo Zambada, fue borrado de la lista negra de las autoridades de Estados Unidos. Jesús Vicente Zambada está todavía en la Unión Americana, donde pagó 15 años de cárcel por narcotráfico y no se sabe si va a regresar a México a reunirse con el cartel de Sinaloa y tampoco se sabe cómo lo recibirían los hijos del Chapo Guzmán. Zambada Niebla desempeñó un papel crucial en las operaciones del narcotráfico, siendo fundamental para la expansión global del cártel de Sinaloa y el crecimiento de sus alianzas comerciales. Sin embargo, él logró salir airoso gracias a este arreglo. Aquí es donde la teoría sobre la entrega pactada por El Mayo cobra significado, ya que Vicente Zambada Niebla reconoció ante múltiples medios que su acuerdo con las autoridades también implicaba delatar la localización de su padre, quien en 2018 era el único líder de la mafia que no había sido detenido. A raíz de esta solicitud, El Vicentillo reveló varios puntos estratégicos donde se presuponía que se encontraba su padre en diversos ranchos y propiedades. No obstante, nunca se concretó su captura. Es probable que existiera comunicación entre padre e hijo y que todo hubiera sido una maniobra planificada por los Zambada para salir bien librados. El punto crítico de esta situación está relacionado con la rivalidad entre los Guzmán Salazar y El Mayo Zambada. A pesar de las diferencias, seguían operando bajo el nombre del cártel de Sinaloa, el cual estaba dividido en cuatro facciones, una de las cuales pertenecía a Aureliano Guzmán, el guano. Ante la guerra con el cártel Jalisco Nueva Generación, los de Sinaloa no podían separarse, a pesar de la desconfianza que existía entre ellos. Por otro lado, un hermano de Ovidio Guzmán, otro hijo de El Chapo, se encontraba en Estados Unidos desde septiembre de 2023. Nos referimos a Gerardo Moreno o Joaquín Guzmán López, quien estaba volando en una avioneta con el célebre Ismael Zambada en el momento de su detención en Texas. El 30 de julio, la periodista Anabel Hernández reveló en su columna que Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, identificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como los principales cabecillas de los chapitos, habrían tenido conocimiento de la captura de Ismael El Mayo, Zambada y Joaquín Guzmán López, e incluso colaborado en la creación del plan. Aunque no fueron mencionados en la reciente captura, esta nueva versión sugiere su implicación. Según Hernández, un exsecretario de Zambada García reveló que Iván Archibaldo y Jesús Alfredo convocaron a un antiguo socio de su padre a un encuentro en Culiacán, Sinaloa, para discutir un asunto urgente. Sin embargo, debido a la desconfianza, se sugiere que los Guzmán Salazar pidieron a Joaquín que actuara como cebo. Fuentes cercanas a los Zambada han descubierto que los hermanos Guzmán Salazar jugaron un papel crucial en el supuesto secuestro del cofundador del cártel de Sinaloa, un rumor que ha cobrado fuerza en los últimos días. La venganza de los hijos del Chapo contra el Mayo es la principal sospecha del móvil de esta presunta traición y sería motivada porque Vicente Zambada, el Vicentillo, el hijo del Mayo, fue uno de los testigos clave contra Guzmán Loera, actualmente preso de por vida en una cárcel de máxima seguridad en Colorado. A pesar de esto, Ismael Zambada, conocido como Maguito Flaco, advirtió a su padre que no asistiera a la cita, solicitándole específicamente que se mantuviera alejado por la cadena de actos violentos y promesas incumplidas de los chapitos. Sin embargo, como los Zambada García estaban interesados en conservar buenas relaciones con los hijos de Joaquín, el Chapo, Guzmán, éste decidió asistir a la reunión. Hernández menciona que el FBI había planificado la operación desde hace más de un año. Entre la madrugada del jueves y viernes pasado, justamente horas después de la detención del Mayo Zambada, tuve acceso a una fuente de información que estuvo vinculada por parte del FBI en diferentes fases de esta operación que finalmente concluyó con la captura del Mayo Zambada. Y efectivamente me señala desde aquel momento que el FBI había establecido contacto con los chapitos y que desde al menos un año se había estado planificando esta captura del Mayo Zambada. Y que Joaquín Guzmán López habría tenido un papel voluntario en el proceso. Otro punto que resalta Hernández es que no se proporciona una explicación clara sobre el motivo de la reunión entre Zambada García y los chapitos. Aunque mantiene su versión sobre el encuentro establecido, no especifica la razón detrás del mismo. De acuerdo con reportes de varios medios, el secuestro habría ocurrido en la Colina de Huertos de Pedregal, un área cercana a Bellavista y el desarrollo urbano de Tres Ríos, donde los escoltas de El Mayo habrían sido emboscados junto a él por un grupo de sicarios de los chapitos al llegar a la residencia. Al entrar, hombres armados de los Guzmán López habrían sometido a cuatro de sus guardaespaldas, quienes están reportados como desaparecidos y posiblemente muertos. Esta narrativa también coincide con las declaraciones de Frank Pérez, abogado de El Mayo, quien sostiene que su cliente fue retenido por la fuerza en territorio estadounidense, emboscado, derribado al suelo y esposado por seis individuos con uniformes militares. Además, Joaquín fue atado de piernas y se le colocó una bolsa negra sobre la cabeza, posteriormente siendo trasladado a la parte posterior de una camioneta y llevado a una pista de aterrizaje, donde se le obligó a subir a un avión que lo llevó a Estados Unidos contra su voluntad. Otro miembro del equipo y un asistente personal supuestamente lograron escapar. Todo esto pondría a Iván Archibaldo en una posición favorable, y muchos especulan que esta maniobra fue astuta, similar a las tácticas de su padre, ya que logró beneficios para su hermano menor, el ratón, quien fue liberado en Estados Unidos. Y al mismo tiempo, afirmarse como el líder indiscutible del cártel de Sinaloa, dejando a los Zambada en una situación de debilidad al quedar sin su figura más prominente. En el oscuro y peligroso mundo del narcotráfico, las alianzas y traiciones son moneda corriente. La reunión entre El Mayito Flaco e Iván Archibaldo no es solo un encuentro entre dos figuras poderosas, sino un evento que podría cambiar el curso de la historia del crimen organizado en Sinaloa. Las estrategias, los acuerdos secretos y las traiciones han moldeado y seguirán moldeando el destino de estas organizaciones. La captura de líderes, las fugas espectaculares y las traiciones familiares son solo piezas de un complejo rompecabezas que define el narcotráfico en México. La historia de los Guzmán y los Zambada es un recordatorio de que, en este mundo, la lealtad es efímera y el poder es el objetivo final. Mantente atento y no te pierdas los próximos capítulos de esta saga, donde cada movimiento puede ser el último y cada decisión puede cambiarlo todo. La historia del narcotráfico en Sinaloa está lejos de terminar y lo que viene promete ser aún más impactante. Pero hasta aquí llega este oscuro reporte. Cuéntame, ¿qué crees que esta peligrosa reunión traerá al mundo?